Nos vamos a unir para apoyarlos como plantel en paro. Ellos están ahorita en paro, llevan creo que es el tercer día y nosotros nos uniríamos la semana que entra. Porque hay una situación de una plaza, por ejemplo, que está vacante y que la directora general Ilda Rosario Baez Añudo quiere imponer a alguien por, ya no sabemos si es por caprichos, la verdad, o es porque tenga alguna cosa, algo personal. En la plaza que está vacante, la tiene que tocar toda plaza vacante con el sindicato, pero hay una propuesta que hace la directora del plantel, que está valada por su servidora.